Yo me casé en Haití con siete demonios y yo me casé. Tú sabes, los demonios son celosos, pero esa es la mujer celosa que se revise, que hay espíritu por ahí. Son celosos, enfermos, son los demonios. Hay gente que dice que una persona no se puede casar con un demonio, eso no existe, que los demonios son espirituales. Que no se puede casar cuando la muchacha tiene un anillo en el dedo y todavía no hay casada. ¿Qué significa un anillo en tu dedo? Acuérdate, ¿el anillo qué significa? Compromiso, responsabilidad. Hay hombres, cuando están enamorando de una mujer, ¿Verdad que sí? Ven a la mujer así de relajo. Ellos vienen con un anillo en el dedo así. ¡Ay, mira, ponme eso! Y la mujer de inocente, ¡ah, ok! ¿Esto no te lo puedes poner? ¡Pónmelo! Y se lo pone casándose con esa mujer espiritualmente. Esa mujer va a ser de... Cuando yo salí de adentro de esta casa que he preparado en todos los puñales, porque eso es algo vivido. Cuando prepararon todos los puñales, en la piscina para arriba, me dicen tírate. Tú debes de saber que yo salí dentro de una casa, no estoy normal. Tengo un conocimiento diabólico. Yo estoy diabólica. Para mí, para mí, yo era como si fuera como... que no muero. Me tiré. Y yo no tengo ni una marca. No me pasó nada. Eso es preparándote. Porque te preparan para todo. ¿Como cuántos puñales había en esa piscina? Ahí había 21 puñales. Y tú te tiraste encima de... Encima de todo. Y no pasó nada. De eso te están preparando. Cuando te dicen, todo eso son reguardos, son cosas espirituales que te preparan. Porque para tú hacer mambozo, para tú hacer satanita y trabajar, tú tienes que estar preparado, porque los demás brujos te van a tirar. Los demás brujos van a ver si tú eres mamboza, si tú eres satanista. Ellos van a medir fuerza contigo. Nosotros, los satanistas se usa perro. Los perritos se meten en el macuto porque hay algo que se utiliza de los perros que es muy importante, que es la calla del perro. Yo lo voy a decir. Cuidado que muchos vayan a inventar porque hay personas que están escuchando que no son cristianos, vayan a inventar y se mueren problemas de ellos. Porque eso no se unta así para después sacarlo y tú no sabes sacarlo, tú te vas a morir. Porque después que tú ves mundo espiritual es imposible. Si Dios no te libra de eso, tú podés vivir. Entonces, ellos andan con un perro, los satanistas. Cuando llegamos allá, a ese cementerio, ¿qué pasó? Enterraron a un cristiano y enterraron a ese joven para ese al lado del cristiano. El impío que muere, le ponen cruz. Al cristiano que muere, no le ponen cruz. Pero este cristiano, este impío, yo creo que su mamá era cristiano. O tenía un familiar logrando por él. Porque le tocó enterrarse al lado del cristiano. ¿Y qué pasó? No le pusieron cruz. Y nosotros teníamos que venir a levantarlo. Las personas que teníamos ahí para que acechara a donde lo pusieron, nos dijeron, nos confundimos de tumba. Cuando ya los brujos están preparando todo, hay algo que le dicen fuet cash. Fuet cash. Fuet cash. Fuet cash. Es algo que usan los zampuels. También fuet cash. Es una cosa que lo preparan, una soga, que es soga de vaca, pero he preparado. Lo hacen con un palito, lo preparan, lo montan, he montado. Cuando lo levantan para darle con eso. Cuando yo estoy tomándome la botella para que yo no sienta ningún dolor en mi corazón, porque eso es tan diablo. Cuando yo estoy atrás de una tumba, estoy destapando mi botella, me lo estoy bebiendo, y ellos están preparando todo. De repente yo escucho un amuey, amuey un guay, un auxilio. Y cuando yo digo, oh, oh, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Y escucho un escándalo, un corre. Y cuando yo voy a ver, escúchame bien, y mírame lo que yo te voy a decir. Porque hay muchos cristianos que no entienden el Dios que ellos tienen tan grande, y les temen a un diablo, les temen a un satanita, y ellos no entienden el Dios Todopoderoso, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Creador del cielo y de la tierra. Cuando yo voy, veo un personaje, la luz, era increíble, no es como esa luz, no, no le he visto, era algo maravilloso, era algo demasiado terrible y tenía dos espadas en fuego, el llama de fuego, en la mano, y estaba cantando este irlo. cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Bueno hermano, lamentablemente tuvimos que entrar a la cabina, yo sé que para muchas personas quizás no sea un poquito táctico poder estar acá, pero hay mucha lluvia afuera, lo importante es que el testimonio se pueda contar y que todo el pueblo de Dios sea bendecido. Entonces nos quedamos en la parte donde nuestra guerrera Marcia llegó al cementerio. No, nos quedamos donde estaba en la casa, cuando me vistieron la casa de Blanco y los 21 días sin comer. Ok, los 21 días de ayuno. Ok, ¿qué fue lo que pasó ahí? Síganme contando. Mire, después que yo estoy allí en Haití, me preparan la casa, lo decoran con sábana blanca, todo blanco, y ponen una fombra blanca. La cama está tendido con sábana blanca. Me ponen una batola blanca, el interior todo blanco, perfume y polvo. Y ahí duré 21 días, 5 meses, sin beber. Ahí, mientras yo estaba encerrada, tú sabes que todo hoyito que podía entrar a la luz, ellos lo lo condenaron todo, porque no podía entrar a la luz. Tenía que estar oscuro todo. Entonces ahí podían venir los demonios a tener relaciones sexuales conmigo. Ahí conocí muchísimos demonios. Ellos bueno, ahora que ya uno no está haciendo lo que ellos quieren, uno los va a vestar como ellos son. Pero cuando ellos venían, ellos no venían con dos cachos, no venían con cuernos, imposible, yo los veía con dos cachos y yo iba a salir huyendo. Ustedes duró 21 días teniendo intimidad con... 21 días, ¿qué pasa? Ellos venían mujeres bonitas. Usted representaba la 21 división. Sí, venían mujeres bonitas, mujeres bellas, ahí conocí el Zili Danto, que Dios los reprenda, ella tiene tres marquitas aquí, al lado de la cara. Es una morenita fina, buena hermosa, pelo largo, lacios. La ventimenta que ella usa es un vestido largo cubierto, a paro, pie. O sea, que ella viste mejor que el Evangelio. Sí. Y ella... Que algunas Evangelio la visten así. Y ella tenía una ventimenta azul, un azul, porque es el color que a ella le gusta. y ahí la conocí. Cada uno que venía me traían un regalo, cada uno que venía un regalo espiritual. Ahí conocí a Metresilí. La Metresilí es la que está en la Basilica Católica, que dicen que... Antes de entrar a esa parte, quisiera que me diera un poquito de detalles. ¿Qué tipo de regalo le traían y cómo era? ¿Qué forma tenía? Los regalos espirituales son poderes, oraciones diabólicas, materiales para trabajar en el mundo espiritual, conocimiento, conocimiento diabólica. Quiero un conocimiento, pero diabólica. Amén. Entonces, los ojos espirituales se me abrieron más para poder ver el futuro de las personas que venían para donde mí a trabajar. Cada uno de ellos que venía, ese era un regalo que traían. Podían tener contacto conmigo. Santa Marta es una morenita, ella, y tiene los moños rizos, todos rizos. El rizos, en el mundo espiritual, viene significando culebra. Acuérdate que todos sus moños se volvieron culebras. Pero ella se presentó con los moños rizos. Había una que me hacía la guerra, que es Dambalá Culebra. Ella es, ella es Santa Marta, que le dicen Dambalá Huedó, le dicen Dambalá Huedó. Entonces, tú sabes que en dominicano le dicen Santa Marta. Entonces, ¿ella cómo se representaba? ¿Así mismo como la morena? ¿O de otra forma? No, morenita, buena, moza, fina, cuando yo la vi, te estoy hablando de lo que yo he vivido, lo que yo vi. Amén. Entonces, ella venía con un vestido morado y tenía un pañuelo blanco. Y cada una de ellas que venían tenía un contacto conmigo. Maitre Cilí, es la que no puede pisar, piso, le ponen alfombra blanca para que pise ahí. Ella usa mucha prenda. Ella ni anda bajo el sol caribe, ni anda cuando hay mucho lodo, sino con la temperatura así. Así como, ¿sabes? Yo en el infierno no hay nada de eso. ¡Au! Pero usted sabe que los demonios vienen a engañar. Ellos vienen vestidos de ángel de luz para engañar. Amén. Entonces, ahí fue que yo conocí todo ese espíritu. Amén. Y cuando duré los 21 días, cuando yo salí de ahí, el ayuno que se hace cristiano, eso te debilita, te mata la carne, tú sientes que tú no puedes ni alzar la boca, te vuelves. Pero el ayuno que yo hacía, satánico, yo salía con una fuerza diabólica, odio, como que mi odio estaba alimentado, tenía como alimento, como crecimiento. Envejecimiento, rincón y una fuerza diabólica yo tenía cuando yo salí de ahí. Amén. Entonces, cuando yo salgo de ahí, entonces, yo el brujo tenía una piscina preparada con todos los puñales, así boca arriba. Eso es cuando se estaban preparando. ¿Cuántos demonios subieron a ese lugar durante los 21 días antes de cambiar ese tema? ¡Uh! Ahí entraron legiones de demonios. Legiones te visitaron. Sí, porque ahí entró Ogufeay, que Dios reprende en el nombre de Jesús, Seyakmaché, Ogubatagí, que Dios los reprenda. Ahí entraron legiones en lo que yo tuve ahí. Legiones entraron ahí en lo que yo tuve. Amén. Entonces, esos demonios, cada vez que entraban, me daban un exegio espiritualmente. Se acostaron y quería un conocimiento. ¿Se acostaron todo contigo? No, se acostaron con lo que yo era casado. Siete demonios, yo era casada con siete demonios. Yo me casé en Haití con siete demonios, yo me casé. Entonces, los demonios son celosos, pero esa es la mujer celosa que se revise, que hay espíritu por ahí. Son celosos, enfermos, son los demonios. Hay gente que dice que una persona no se puede casar con un demonio, que eso no existe, que los demonios son espirituales. Que no se puede casar cuando la muchacha tiene un anillo en el dedo y todavía no es casada. ¿Qué significa un anillo en tu dedo? Acuérdate, el anillo, ¿qué significa? Compromiso, responsabilidad. Hay hombres, cuando están enamorados de una mujer, ¿verdad que sí? Ven a la mujer así de relajo, ellos vienen con un anillo en el dedo así, ay, mira, ponme eso. Y la mujer de inocente, ah, ok, esto no te lo puede poner, pónmelo. Y se lo pone casándose con esa mujer, espiritualmente, esa mujer va a ser de... Hay cosas que tienen su significado en el mundo espiritual. Pero si yo se lo pongo a mi mamá o a una tía o a alguien, ¿también pasa lo mismo? Bueno, si tú se lo pones a tu mamá, tú lo estás haciendo porque tú no lo estás haciendo con nada de eso, pero hay un demonio que toma forma. Hay que tener mucho cuidado con muchas cosas porque el mundo espiritual es más real que este mundo que estamos viviendo. Amén. El mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo salí de aquel lugar, yo te voy a explicar todo eso. Cuando yo llegaba a casarse contigo, yo te ponía un anillo en un dedo específico. Por ejemplo, te decían, no, este es mío, este... Sí, me ponían anillo. Pero para yo explicarte esa parte, tengo que explicártelo por detalle, por detalle, amigo. Entonces, cuando yo salí de adentro de esta casa que prepararon todos los puñales, porque eso es algo vivido, cuando prepararon todos los puñales, en la piscina para arriba, me dicen, tírate. Tú debes de saber que yo salí dentro de una casa, no estoy normal, tengo un conocimiento diabólica, yo estoy diabólica. Para mí, para mí, yo era como si fuera como que no muero. me tiré y yo no tengo ni una marca, no me pasó nada. Eso es preparándote, porque te preparan para todo. ¿Cómo cuántos puñales había en esa piscina? Ahí había 21 puñales. Y tú te tiraste encima de él. Encima de todo y no pasó nada. Ellos se te están preparando. Cuando te dicen, todo eso son reguardos, son cosas espirituales que te preparan, porque para tú hacer mambozo, para tú hacer satanita y trabajar, tú tienes que estar preparado porque los demás brujos te van a tirar. Los demás brujos van a ver si tú eres mamboza, si tú eres satanista. Ellos van a medir fuerza contigo. Por eso en el evangelio, los evangelistas no pueden estar midiéndose fuerza porque no son brujos ni son satanistas. Amén. Entonces, cuando ya terminaron esa parte conmigo que me prepararon, entonces me dijo, que me sacaron de ahí, ya no era yo. Entonces, me llevan, me llevan para otro lugar, a un centro grande, ahí, y cuando me entran ahí, entonces, tengo que, había un espejo grande, el espejo grande ahí, entonces, ahí yo tenía que comunicarme, amén, que presentarme para los demás bandas, donde me iba a meter la banda, que es San Puel, que los demás bandas, ahí me reconociera a través del espejo, es un portal espiritual. Ahora no te estoy diciendo que tener un espejo en tu casa es pecado, no, tener un espejo, tú tienes que saber para poder hacer un portal ahí, pero es un portal espiritual, por eso tú unes todo, amén, tú unes todo, y hay personas que les gusta mirarse mucho, y tú lo ves que te paren en el espejo, es un demonio, porque tú no puedes gustarte, mirarte tanto en el espejo, porque hay personas que son adictos del espejo, ya ahí está operando un espíritu. Pero, ¿cómo se llama ese espíritu que opera los espejos? Porque hay personas que sufren de anonores, que he tenido varios casos donde yo he administrado personas anorésicas, que cuando se ven en el espejo se ven gordas, y empiezan a meterse el dedo para vomitar, porque sienten gordas de más, y están así, están en los huesos. Entonces, ¿cuál es el espíritu que opera ahí, que te hace verte mucho en el espejo? ¿Es Santa Marta? ¿Es Anaísa? No, el espíritu que espera ahí es Dato Tisha, que espera ahí. No lo había escuchado ese demógeno. Dato Tisha, ahí, espera ahí, dentro del espejo. ¿Qué pasa? Esa maestresa, el espejo, viene siendo un portal. Entonces, cuando me presentan ahí, yo salgo de ahí, ahí es que me meten en la banda. Amén. Entonces, cuando llegó el tiempo que yo tengo que casarme con los demonios, me mandan para acá, para ahí, güey, alquilar vestidos de boda en centro de cosas de boda. Porque yo le aconsejo a muchas mujeres, los que se congregan conmigo y los demás que se me acercan a mí, que compren su tela, manden a hacer su vestido de boda. No vaya a centro de, a donde alquilen y que alquilan. No, por eso es que hay matrimonios no duran, se arma guerra, pleitos, de repente la mujer no quiere saber del hombre. Porque me mandaban a alquilar esos vestidos aquí, yo lo alquilaba, un traje de hombre y un traje de mujer vestido de boda y me lo llevaba para Haití. ¿Tú sabes que te lo alquilan? Yo me lo llevaba para Haití. Y allá al lado del mar, preparaban todo cuando tú vas a hacer, cuando tú te vas a casar, normal. Entonces, yo con mi vestido, con todo y cuando yo me siento, ponen la ropa en una silla preparada y hay un hombre que se encarna, dentro del traje del hombre, se encarna, entonces ahí está lo anillo que yo me voy a casar. Amén. Entonces, me ponen lo anillo en el dedo. Entonces, yo era casada, yo tenía, mira, todos mis dedos eran anillos, yo tenía anillos de plata y de oro. La plata le dicen, ¡ay! Los demonios le encantan eso, le encantan mucho la prenda. Entonces, yo tenía los dedos llenos de eso, de prenda. Esto me traumó lo que tú dijiste, yo sé que para ti es algo fácil decirlo, pero para gente ahora mismo no es fácil, es algo como de loco también. Tú decir que un traje tú lo pusiste en un lado y que se... Se encarnó. Es un espíritu que toma forma de hombre. Se encarnó un hombre bonito, un hombre buenoso, no era un hombre feo, era un hombre bonito con ojos de colores. Entonces, yo vine a saber que Satanás, tú sabes que Dios le destruyó su rostro cuando comencé a leer la palabra y comenzaron a salirme de otra forma. Ya comenzaron a hacerme guerra cuando ya Dios me salió al encuentro. Amén. Entonces, tomó forma ahí y me casé. Yo me casé. ¿Con cuántos demonios y quiénes fueron los que tú te casaste? ¿Con cuál? yo me casé que Dios reprenda. Exili Danton, Exili Fueta, Ogubatagi, Sejamaje, Simbiandeso, y me casé con Agoví, Agoví Miguá. Simbiand que parece como una sirena, ¿verdad? Ajá, para abajo del agua. Si tú le hay el peine, cuando se está peinando, te vuelve millonaria, pero tú tienes que saber para tú tener el peine, para ellos no coger dinero y también eso. Simbiand eso. Yo era casada con estos demonios, pero Dios llegó a mi vida y me hizo libre. Aleluya. Amén. Entonces, cuando yo terminé de casarme, ellos me hacían entrar a dar eso para acá. No se ensuciaba el traje, yo lo llevaba así mismo y yo le entregaba. Sin lavar, no se ensuciaba nunca. ¿Y por qué no se ensuciaba? Y estaba, y esa ropa estaba bautizado con agua bendita que uno compra en la iglesia católica para dique, dique bendecir, pero lo único que bendice es Dios. Se compraba en la iglesia católica. Entonces, cuando ya yo vine de allá para acá, ya yo adquirí un poder, un conocimiento amplio. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estaba metida en la banda de San Puel. Llegó el momento que me tocó ir a levantar muerto. Cuando te hablan de muerto, tú sabes que te están hablando de muchos accidentes. Tú ves, ¿qué pasa? Gente que tú ves que de repente le dio una fiebre y se murió, le dio la cabeza y se murió. Pero nadie sabe de qué. Y tú lo ves, hay gente que lloran en la caja, hay otros que sudan dentro de la caja, pero en verdad no está muerto. Usted levantaba a gente muerto. Escucha, en verdad, en verdad no está muerto. ¿Qué pasa? La persona que va a bañar a esa gente, ya el satanista, el brujo, ya sabe quién es. Entonces se trasladan en Wotomi Nui. Wotomi Nui es caja de fósforo. Wotomi Nui se traslada, se vuelve un carro de cuatro puertas y lleno de luz. Hasta tu ropa cambia. Ahora bien, el Wotomi Nui que es caja de fósforo, tiene límite, no puede cruzar mal. El mal no lo puede cruzar. Pero sí se traslada de aquí a Haití, de aquí a Romana, de aquí a Sisi, pero mal no, no podía cruzar mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me tocó a mí de ir a levantar muerto, me dice, ya prepárate todo, hubo un joven que murió, que lo mataron. Eso le dicen tuyío. ¿Cómo lo mataron a ese joven? Lo tuyo. Mire, vamos a suponer, tú tienes un problema con alguien, porque no es que la otra persona vaya a matarte así, porque tú tienes que tener un porqué para poder matarte. El toro, la culpa, ¿verdad? Tú tienes que tanto, si no, no te pueden matar. Hay personas que quieren hacer un daño, no hayan como, buscan una forma de tener un conflicto contigo, para que tú lo ofendes, para poder hacerte el daño. Dios mío. Porque en el mundo espiritual hay una regla. Si tú matas a un inocente, hasta el brujo te va a soltar a tu muerto a ti, porque tú vas a morir atrás si es inocente. Porque hay reglas. Entonces, ¿qué pasa? Me tocó ir a levantar a aquel joven. Aquellos brujos viajaron en un otominuy y vinieron, eso fue en Higüey, en el cementerio Matachalupe. Mientras yo preparé todo, agarré, tú sabes que yo andaba con su botella, nosotros, los satanistas se usa perro, los perritos, se meten en el macuto, porque hay algo que se utiliza de los perros, que es muy importante y que es la calla del perro. Yo lo voy a decir, cuidado que muchos vayan a inventar, porque hay personas que están escuchando y que no son cristianos, y vayan a inventar y se mueren problemas de ellos, porque eso no se unta así, para después sacarlo y tú no sabes sacarlo y tú te vas a morir. Porque después que tú ves el mundo espiritual, es imposible si Dios no te libra de eso, tú poder vivir. Entonces, ellos andan con un perro, los satanistas, andan con un perro, porque para tú y para eso tú necesitas un malfete, el malfete es necesario. Es imposible que los brujos y los satanistas entrecienden en un mundo espiritual que no se conozcan, que no se conozcan. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos allá a ese cementerio, ¿qué pasó? Enterraron un cristiano y enterraron a ese joven, parece al lado del cristiano. El limpio que muere le ponen cru, al cristiano que muere no le ponen cru, pero este cristiano, este limpio, yo creo que su mamá era cristiano, o tenía un familiar orando por él, porque le tocó enterrarse al lado del cristiano. ¿Y qué pasó? No le pusieron cru y nosotros teníamos que venir a levantarlo. La persona que teníamos ahí para que acechara a donde lo pusieron, nos dijeron, nos confundimos de tumba, te voy a decir lo que pasa. ¿Cómo Dios comenzó a confrontarme, a salirme al encuentro? Cuando ya los brujos están preparando todo, hay algo que le dicen fuet cash, fuet cash. Fuet. Fuet cash es algo que usan los ampuel, también fuet cash es una cosa que lo preparan una soga, que es soga de vaca, pero es preparado, lo hacen con un palito, lo preparan, lo montan, es montado, cuando lo levantan para darle con eso. Al muerto. Al muerto, no al vivo, porque no es que está muerto, es que lo ponen tu yi y lo levantan así, tú, La muerte ficticia, la muerte ficticia vamos a poner. Con todo, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy tomándome la botella, para que yo no sienta ningún dolor en mi corazón, porque eso está en diabla. Cuando yo estoy atrás de una tumba, estoy tapando mi botella, me lo estoy bebiendo y ellos están preparando todo y de repente yo escucho un amuey, amuey un guay, un auxilio y cuando yo digo, oh, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? Y escucho un escándalo, un corre, y cuando yo voy, a ver, escúchame bien y mírame lo que yo te voy a decir, porque hay muchos cristianos que no entienden el Dios que ellos tienen tan grande y les temen a un diablo, les temen a un satanita y ellos no entienden el Dios Todopoderoso, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Creador del cielo y de la tierra, el que liberta, el que sana. Gloria a Dios. Ellos no lo conocen todavía. Hay muchos que no conocen su Dios Todopoderoso que ellos tienen. Amén. Y cuando van, cuando yo voy, veo un personaje. La luz era increíble. No es como esa luz. No. No le he visto. Era algo maravilloso. Era algo demasiado terrible y tenía dos espadas en fuego, llamas de fuego en la mano y estaba cantando este irlo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No es así. Trabajemos por el maestro de Andelalba y Bondra, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra se sella y que sea pasada lista y él está. Ay, cuando allá. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué? Estaba ahí. ¿Sabes qué? Te tengo para decirte. Uno de los brujos está bajo tierra. Uno está en silla inválida. Y yo estoy aquí para decirte que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos no es un Dios de papel, no es un Dios de cartón. Es un Dios grande. Un Dios quien te puso en el vientre de tu madre y te dio soplo de vida. Él fue el que te libertó. Él fue el que te vio y te vio en el lodo cenagoso. Es el Dios Todopoderoso que me vio con odio y misericordia. Él no le importó mi pecado, no le importó como yo estaba. Me miró y me escogió y me dio amor. Me limpió, me recató. ¿Sabes para qué? Para yo hablarle a aquellos drogadistas, aquellos que están astados. Para yo decirle que Cristo vive y es reina por los siglos de los siglos. ¿Cómo yo no voy a hablar de la grandeza de Dios? Aunque el diablo quisiera silenciarme, no puedo, no puedo, es imposible, no puedo. Tengo que hablar de la grandeza que Dios ha hecho en mi vida. Es algo demasiado poderoso porque yo lo viví, lo palpé. Amén. Eso yo lo tuve que vivir. Y cuando yo salí de ahí adentro que llegué a mi casa, llegué a Tónica, yo no sabía qué decir. Yo comienzo a decir y belice, yo no sé qué fue, fue qué pasó, porque era yo y ella, ella yo le preparaba para que ella buscara cuarto en la calle porque ella se vende, amén. Y ella hace de todo, atraca, hace de todo y yo la preparaba. Y ella dijo que ellos, yo entiendo y cuando yo llamé a los demonios, gloria a Dios, ellos me dijeron que era que me faltaba llegar a más nivel porque son mentirosos. Pero había más personas contiguas en ese momento. Sí. ¿Y quién era que estaba pidiendo auxilio? Porque tenemos que llegar cuatro, no podemos ir tres o porque se queda uno. Es cuatro personas, dos o cuatro. O no pueden ir en par, número en par. No, o se queda uno. Es igual que vos, Dominuí, no se puede subir tres porque tú subes tres, se queda uno. Tienes que ir en par, en par. Entonces, cuando yo regrese yo a mi casa, yo llamo y pregunto ¿qué fue o qué pasó? Ellos me dijeron que me faltaba y es verdad que me faltaba. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios es lindo, Dios es maravilloso. Yo seguí trabajando, pero ya eso ya marcó mi vida. Ya yo estaba que cuando yo veía a un cristiano, yo veía, yo decía ¿pero qué es? ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Pero qué es? Porque yo no podía entender. Era algo impactante. Era algo, algo como que no volvía a ser la misma marcia. Aunque yo trabajaba pero no volvía a ser la misma. Entonces, yo tenía un pastor que venía donde mí. Ese pastor era mi cliente favorito porque él venía siempre. Porque él decía tú eres mi mamboza favorita porque todos los trabajos que yo quiero yo vengo y yo lo jallo. Amén. Y cuando venía gente para confundir las otras gente que son impías, ahí es lo que hacía él que brincaba con la vida y decía Gloria a Dios para que la gente pensaba que él me vino a traer la palabra. Amén. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? El pastor también tenía un miembro dentro de la iglesia. Ese miembro era un varón de Dios. Era uno que se guardaba de verdad. Era un varón, no era un varón que estaba jugando, no. Era un varón que portaba la presencia de Dios. Que sabía lo que quería y creía en el Dios Todopoderoso. Entonces, él hacía brujería. Yo le enterraba cosas delante de la iglesia y lo ponía también en el altar. Se hace, eso lo quitan y se hace un hoyo abajo y se pone abajo y luego se compra uno de esos normalmente se pone. Para tú saber que ahí hay algo tú tienes que estar en el espíritu tiene que ser Dios que te lo revele ahí. Entonces, eso yo lo hacía a muchísimos pastores. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Él decía que ese miembro le estaba haciendo la guerra. Que él sentía que ese miembro le estaba mandando enviaciones. Porque él sentía de que muchos gusanos que caminaban en su cabeza. Y yo le dije, bueno, él me dijo que él quería que se fuera de ahí. Y todo lo que nosotros hacíamos, toda la brudería que le mandábamos, na. El cristiano se ponía más gordo, más bonito, más frequecito. Y él decía, pero ¿qué? Y yo decía, ve acá, pero ¿y qué es lo que le pasa a ese varón pero ese varón tan más bonito? Él vivía en Verón. Amén. Yo decía, pero ese varón se ve más bonito porque él me traía suas fotos, pura fotos. A veces tú estás aquí y tú no sabes cuántas fotos tuyas que tú en un altar. Santos. Amén. Entonces, pura fotos, yo tenía suas fotos, lo tenía ahí en el altar haciéndole brujería, pero que no le caía na. Yo podía poner los demonios boca abajo, al revés, como yo quisiera. No le entraba na ese varón. Entonces, llegó un momento terminado, yo me tocó ir para Haití, yo tenía que ir para Haití, porque yo estaba en una banda Sampuel. Yo era reina, porque yo tenía ese demonio que Dios lo reprenda, lo cubrimos con la sangre de Cristo que se llama Esilidanto, y Esilidanto es un Sampuelí. Cuando dicen un Sampuelí, era reina de Sampuel. Entonces, al tenerla, era la patrona, mira, yo era reina de Sampuel. La reina no pelea por carne, porque la reina donde quiera que ella está le va a llegar a sus pedazos de carne. Amén, cuando hablamos de carne, estamos hablando de carne humana, lo vuelven una vaca y vamos a comer carne. Una pregunta yo tengo, porque hay mucha gente que ha hablado de Sampuel, pero no ha sido parte de esta banda, pues existen diferentes bandas. Yo fui parte. Entonces, ¿cómo tú entraste? Me dice que era por la patrona, ¿verdad? Por este demonio. Sí. Entonces, entraste a esta banda, el primer viaje o la primera misión que tuvieron que hacer, porque esa banda comen gente, yo te voy a decir. ¿Cómo ellos salen? ¿En qué tiempo salen? Mira, cuando tú te entrando, cuando tú te entrando en esa banda, te quitan un puñito de moño aquí en el medio de tu cabeza. Un mechón. Ok. Te cogen, te piden tres fotos tuyas, pedacitos, y una ropa tuya, interior sucio o un poloche sucio tuyo. Ahí te dicen, etlay la muila. Tu traición ahí, tu mujer ahí. Bien dicho, es prohibido hablar del secreto de esa banda, porque ellos te comen, pero los que no sabían, que ya, yo estaba muerta en el delito y en el pecado, y aquí, Dios me revivió, me hizo nueva criatura. Entonces, yo estoy cubierta con la sangre. Amén. Entonces, yo no le tengo miedo de mascararlo mientras Dios me manda. Ahora, si Dios no me manda, no lo hago. Si Dios me manda, sí. Si Dios me manda. Ahora, yo le decía a uno, si yo sabía que yo iba a tener que hablar de eso, yo creo que yo no me meto ahí, ni me he estado, porque cuando Dios me dijo que yo tenía que hablar, yo le dije, no, yo no, pero cómo así. Y yo le dije, no, jamás, yo no lo voy a hacer, Señor. Yo no lo voy a hacer. Dios me dijo, da por gracia, por lo que es gracia, tú has recibido. Habla lo que yo has hecho en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esa banda, cuando tú, cuando ellos te toman eso y te entran, si te entran con carne de pollo, tú vas a comer pollo. Si te entran con carne de vaca, tú vas a comer vaca, carne normal. Si te entran con carne de cerdo, tú vas a comer cerdo. Si te entran con carne de perro, tú comes perro. Si te entran con carne de humano, tú vas a comer humano. Y lo lindo es, que tú comes carne de humano. Ellos no te dicen al principio, pero después tú tienes que dar uno. Después que tú comas. ¿Qué pasa? Cuando yo entré la primera vez, no sabía el asunto, porque yo nunca te plan... ¿Cómo que tienes que dar uno? ¿Un familiar o algo? Una gente, tú tienes que dar una gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sabía cuál era el plan, cuál era el propósito, porque ellos jamás me dijeron. Es cuando yo entré, una carne, estamos comiendo vaca, torta y limundate ahí. Pero uno al otro se miran, me miran a mí, porque yo era la más nuevecita. ¿Pero qué pasa? Yo era la más gentadita, como la más que... Yo era sobresalía, yo quería saber, yo era... que no me gustaba que me cuenten. Yo quería, ¿sabes? Y yo, miro, ¿y por qué? Mira, pero la carne está buena, estoy comiendo carne con yuca y plátano, una carne normal que estoy comiendo. Cuando yo termino de comer, entonces se entra en mesa de reunión, hay mesa de reunión de esa banda. Entonces, ahí ponen la mano, me ponen la mano en el plato mío. Eso es que tú comiste. Una mano de persona. Una mano, sí, este pedazo, esto, 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 pedazo, te lo ponen. Eso que tú comiste. Ahora te toca darle una mordida, ahí comételo así. Y ponen a... Cruda. Sí te toca ahí. Ahí. Entonces ahí, aunque te llegue el deseo que tú quieres comitar, tú no puedes. O tú comas, te comen a ti. Es uno de los dos. Entonces ya tú estás metido ahí. No hay pie a donde fui. Porque ahí nada más te libra Dios. Una pregunta. Ahí no te saca nadie. Usted tenía una casa específica o era en el mundo espiritual que ustedes se reunían. No, porque hay una casa. Hay un templo donde se reúnen. El templo se hace alejado del humano. Ande se hace la reunión. O monte. Porque los demonios le gustan más donde hay río, donde hay monte, donde hay cosas como de antigüedad. Amén. Entonces, ahí se hace, se hacía la casa allá, pero era en guano es que le dicen. Sí. Y ahí uno se reunía. Todo. ¿Qué pasa? Me tocó salir. Salir. Cuando te dicen de salir, de que la banda salga. Esa banda sale año al. Tres veces al año. Bizango sale una sola vez al año. Bizango es más peligroso. Porque Bizango cuando sale, tú tienes un perro delante de tu puerto, un perro se va a llevar. Lo que haya. Él no sale de barne. Lo que haya se va a llevar. Tiene que ir a un animal, tiene que ir a una piedra. Es como el río. Que el río dura mucho y que uno sube. Cuando sube, todo lo que haya se lo lleva. Entonces, esa es a esa banda. Bizango es más peligroso. No te da tiempo que tú digas ninguna oración. Amén. Hay lejima. El lejima, tú entras con un solo pantalón. Entrate. Vamos a suponer, en tu casa tú tienes tres pantalones nada más, pero te metiste en esa banda. Con esos tres tú te mueres. Esa banda es la más sucia. No puede comprar otro. No. Esa banda es lejima. Ellos salen un día de mercado. Salen martes, miércoles hay mercado, para ellos ir a vender. En el mercado, para poder hacer cuarto. Para poder vender la vaca, varón. La vaca es la gente que ellos toman. Lo vuelven vaca. Y eso es lo que llevan en el mercado de alma, donde la gente va y negocia. Ajá. Para poder hacer negocio. Amén. Hay gente, la gente que sabe, no lo compra, pero hay gente que no sabe, lo compra porque va a caer y lo mata normalmente. Y lo come normalmente y se está comiendo gente y ellos no se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Me tocó salir. En esa banda, mientras estábamos afuera, bailando, tú sabes que a las 12 la banda sale en una cruz de camino que le dicen Calfú, se está rezando oración satánica ahí. Si pasa gente, tú vas a ver un grupo de perros. ¿Qué pasa? Cuando den la una, ya cogemos calle. Como un grupo de perros, explícame esto. Un grupo de perros, porque para volverte perros, tú tienes que tener una parte del animal, el perro. Usted se convertía en perro. Pero esa banda se convierte en animal, se convierte en perro y yo era reina. Yo le estaba preguntando eso, ¿cómo usted se sentía ya convertida en perro? ¿Usted caminaba en cuatro patas o usted se sentía caminando como si fuera en las dos patas? Bueno, mire, eso es normal, lo único tú está escondido dentro de un cuerpo de un animal, está escondido dentro de un cuerpo de un animal porque los ojos tú no los puedes cambiar jamás, los ojos no se te cambia. El humano puede volverse lo que quiera. Mira, hay gente que se vuelve un palo y está ahí y tú no lo ves, se vuelve un guineo, hay gente que se vuelve, se vuelve en todo. Un guineo. El único que te mira como un animal es que tú eres un príncipe o eres una princesa es Dios, pero el diablo te mira como un animal. Por eso es que el diablo come gente y come de todo porque te mira como un animal. Yo todavía estoy tratando de analizar esto y todavía no he podido caer en sí la audiencia también. Usted me dice que como que usted se enconde dentro de un perro. Sí. Pero ¿qué usted sentía? Porque yo siento las manos, ¿verdad? Sí, normal. Usted se sentía normal. Mira, los dos pies de adelante es la mano. Los dos pies de atrás. Se sentía como una pata caminando normal y los dos pies de atrás, los dos pies de atrás es los pies tuyos. Es normal. Simplemente tú te encondes del humano que no saben, no saben qué es lo que se mueve en el mundo espiritual. Amén. Pero los que son cristianos verdaderos que son espirituales de una vez saben porque los ojos de ese perro jamás, jamás se puede cambiar. Tiene como un brillo raro en la noche. Es que tus ojos se quedan humanos, tú no puedes cambiar eso. No puedes cambiar. Acuérdate que el poder de la tiniebla tiene límite, el poder de Dios que no tiene límite. Amén. Entonces cuando me tocó salir, yo estaba en esa banda de Timuyay. Timuyay que era por ya comerlo. Yo he ido por Zonglé. Yo he ido para Mutay. Ahí es que se llevaba los muertos, los locosos. Trabajan, lo ponen a trabajar. Le dan comida sin sal. Lo ponen a trabajar, vamos de café, a limpiar. Tú ves gente trabajando y tú ves gente trabajando. Dices que gente son gente que tú, Edna, vaya a esos sitios y ves una gente que tú conoces y está allá. Pero tú no puedes hablar. A mí entonces cuando me tocó salir en esa banda, había ahí un cristiano. Cuando agarramos al cristiano, el cristiano te hacen tres preguntas. Le preguntan, ¿de dónde tú vienes y hacia dónde tú vas? Él dice, yo vengo de la casa de mi padre y voy para la casa de mi padre. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.